Hola gente de youtube, bueno hoy les voy a hablarles de una cosa que pasó hace casi dos días y que bueno, les explico todo empezó cuando subí el video de las detectives y entonces uno de los haters del rey dado llamado hola que hace que tiene su contraparte llamada hola que hace 2 se hizo pasar por el rey dado y no es broma, osea antes se llamaba hola que hace 2 y ahora se llama rey dado yo les voy a darles algunos puntos de porque ese rey dado es falso uno, no tiene foto de perfil si se dan cuenta rey dado siempre tiene una foto de perfil puede ser de rey dado o de alguna otra cosa pero en este no tiene foto de perfil dos, los suscriptores rey dado antes tenia muchos suscriptores que lo apoyaban y eso pero este rey dado no tiene nada de suscriptores afortunadamente kathy ideas y yo no le creyemos a hola que hace de que es el verdadero rey dado pero afortunadamente yo le dejo a hunter que es uno de mis suscriptores que es fan de sonic creo yo le dejo a hunter y a rey dado osea hola que hace es el falso que se junte porque es mejor que son amigos y eso pero bueno yo les dejo amablemente que se junten y buenos videos